Esto es un fallo a nivel nacional, en Capital Federal, porque fue despedida una chofer que tenía unos años de antigüedad, que es más de 10 años, y bueno, hubo un fallo sobre que esas empresas donde ella trabajaba van a tener que tomar un 30% de mujeres. Lo que pasa es que ahora lo están queriendo llevar a nivel nacional para que todo esto sea una igualdad para las mujeres, que nosotros creo que no tenemos ningún problema. Acá en la ciudad de Santa Fe han trabajado algunas mujeres y en la actualidad tenemos una chofer que tiene ya muchísimos años, la línea 2, que bueno, es reconocida habitualmente cuando es el Día de la Mujer, la ven todo y se acuerdan de ella. Así que nosotros acá creo que lo que se tendría que haber es las empresas adaptarse un poco más a tener choferes, pero hoy nosotros como entidad sindical en la provincia de Córdoba tenemos una secretaria general que es una mujer, así que los canales están abiertos. Ahora depende también que la mujer busque y se incentive y que las empresas cumplan a lo mejor en tener mujeres también. Actualmente, ¿cuántas mujeres choferes de colectivos hay en Santa Fe? En Santa Fe, en la ciudad, hay una sola. Lo que pasa es que también tenemos mujeres afiliadas a la entidad sindical que hacen otro tipo de actividad en las empresas, en la parte administrativa, pero conductora sería una sola, nomás tenemos que hace unos años había dos o tres más y bueno, después por distintas causas, bueno, han dejado de ser, pero las empresas tenían. Ahora que vuelvan a tomar o no con todo esto que está pasando, es una decisión empresaria y no del gremio. Gracias.